Hola amigos, yo soy Elena y hoy vamos a hablar de las top 5 universidades para estudiar a distancia. Ok, pues yo sé que muchos de ustedes no tienen tiempo para hacer una carrera de forma presencial, entonces he visto que me han pedido mucho que hable de universidades en línea, la verdad me tardé mucho porque no me gusta hablar de cosas de las que no sé tanto como ustedes saben, pero me puse a investigar cuáles son las mejores universidades para estudiar a distancia o en línea, como le quieran decir, y pues les traje las 5 mejores, otra vez la gente que se pone loca con estos rankings, no hice yo el ranking, sino que busqué varios rankings de varias fuentes y entonces puse como las que más se repetían, o sea, la que más se repetía en el quinto lugar está en el quinto lugar, la que más se repetía en el primer lugar está en el primer lugar, no lo hice yo, no se ardan, sobre todo personas del TEC, please, no se ardan, siempre se arden los del TEC cuando el TEC no esté en el lugar número uno de cualquier cosa, no sé por qué, pero bueno, vamos a comenzar. La número 5 es la UTEL, esta universidad justamente la crearon porque sabían que había la necesidad de crear más programas de licenciatura en línea, entonces esta es totalmente virtual, no es como otras universidades en las que tienes que ir uno o dos días a la semana, esta sí, o sea, no te tienes que presentar nunca, y uno de los atractivos de esta universidad es que tiene un sistema de titulación automático, eso quiere decir que no tienes que hacer tesis ni nada, en cuanto terminas todos tus créditos y tu servicio social, se libera tu título. Tiene 27 licenciaturas, entre las cuales se encuentra ingeniería en sistemas, administración y finanzas, negocios internacionales, derecho, comunicación, y además también cuentan con maestrías y doctorados, no solo con licenciaturas. Y a diferencia de otras que voy a mencionar en este ranking, esta sí es privada, entonces el costo es aproximadamente de 2.000 pesos al mes, que obviamente es mucho menos que si fueras a una escuela de forma presencial. En el lugar número 4 tenemos a la UDG, que es la Universidad de Guadalajara, y como ya saben, ya habíamos hablado de esta universidad en mi video de las top 10 universidades de México, porque es una de las más importantes del país. Pero lo que igual no sabían es que también tiene un programa de educación a distancia muy bueno. El programa ofrece 8 licenciaturas, que son bibliotecología y gestión del conocimiento, seguridad ciudadana, periodismo digital, administración de las organizaciones, tecnologías e información, gestión en organizaciones sociales y desarrollo educativo. En cuanto al costo de esta, tiene una cuota de inscripción única de 1.700 pesos y una cuota semestral de aproximadamente 2.000 pesos. En el número 3 está la UNADM. Es como si dijeras la UNAM, pero con gripa, como la UNADM. ¿No? ¿No? Ok, bueno. Esta es la Universidad Abierta y a Distancia de México, y fue creada por la CEP para cubrir los problemas de admisión que hay en México. Ustedes saben que mucha gente se queda afuera y se queda sin educación, porque no tiene los recursos para pagar una universidad privada, y no logra ingresar a la UNAM o la UAM o el IPN. Entonces la CEP hizo este proyecto, que se me hace muy chido. Es 100% virtual y es 100% gratuita, entonces eso la hace una súper buena opción. Una de las cosas que más se dicen de esta universidad es que es súper flexible y la puedes adaptar a tus tiempos y a tus actividades, y además dicen que tiene muy buenos profesores, entonces yo que ustedes la checaría. Tiene 20 licenciaturas como lo son Administración de Empresas Turísticas, Mercado Técnico Internacional, Matemáticas, Desarrollo de Software y Nutrición. Entonces, como ven, esta se enfoca mucho en que sean carreras que puedan mejorar la economía del país, y entonces buscan que sea una carrera muy remunerable para ti. Y pues en cuanto al costo, como ya les había dicho, es totalmente gratis. La número 2 es el IPN, o sea, el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, como ya saben, el IPN es de las escuelas más prestigiadas de México y pues sus programas en línea no se quedan atrás. Estos programas son de alta calidad y además tienen la ventaja de que puedes realizar tus estudios a tu propio ritmo. Una desventaja que sí le podría ver es que actualmente solo cuenta con 6 carreras, que son Administración y Desarrollo Comercial, Contaduría Pública, Comercio Internacional, Negocios Internacionales, Relaciones Comerciales y Turismo. Y el costo de esta universidad es básicamente el costo del examen, que son aproximadamente 500 pesos, creo. Y el costo del semestre, que es igual que en la UNAM, que es muy, muy poco dinero. Entonces, no sé si es exactamente como en la UNAM, que está en los centavos, pero sí es muy, muy, muy barato. Y la número uno, y no, ya cálmense, no lo estoy diciendo porque yo sea de la UNAM, en verdad, busquen los rankings, es el Suayet de la UNAM. Gran cantidad de las carreras que están de forma presencial en la UNAM también lo están en el Suayet. Entonces, no es como otras unidades que mencionamos que solo tienen como que el 2% de sus carreras en forma a distancia. No, la UNAM también tiene en esta modalidad muchísimas, muchísimas carreras. Pero entre las carreras que yo he visto que les interesa mucho que están en el Suayet son Diseño y Comunicación Visual, Derecho, Psicología, Enfermería y Ciencias Políticas. Y el costo es igual que en forma presencial, que son 400 pesos del examen y el semestre por lo general cuesta 25 centavos. Entonces, no pierdes nada, amigo, no pierdes nada. Pues bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Si creen que este video le puede ayudar a alguien, please compartanselo. Si no, solo compártanlo a ver quién lo encuentra, porque ya saben que tenemos la meta de llegar a 20 mil suscriptores antes del 2019. Pero bueno, ya solo me queda decirles que ya saben que si les gustó el video, suscríbanse. Si ya están suscritos, muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.